Me he estado cuenta, me he estado con esta la hora que estoy aquí para mí, para mí, gracias a Dios, como se pide, de los grandes y las mejores para Dios. Estoy muy bien. Sí, gracias a Dios, hasta que faltan los tres vuestras en ella, en el grupo, en el favorito, estuve de la hora de la noche y bueno, a Dios, tuve el poder a los otros tres gracias. Y luego, muy acogido a la gente de Boyacá, sabe mucho del ciclismo, es muy aficionada y es impresionante, eso se parece las carreras muy rotas y en esa subida, eso pasaba de ciclista, entonces eso lo motivaba mucho. Bueno, con esa experiencia, si has tenido el departamento de Boyacá, ¿cree que Boyacá está preparada con la acción y se robó en el curso de Medióces? No, me he estado preparado, la acción con estos eventos, Gracias.